Juntos, juntos Un día más, seguimos aquí Mirando la ventana, y el tiempo pasar ¿Qué pasará? Ni yo lo sé Noticias buenas, casi no nos dan No se quejaremos, no hay marcha atrás Tan solo unidos desde nuestro hogar Algo bueno pasará, con fe se logrará Pues esta batalla, la podemos ganar Juntos, lo podemos lograr Juntos, en la adversidad Otras veces podemos triunfar Siempre juntos dando a los demás Apoyando a los que necesitan más Juntos, desde nuestro hogar Juntos, con la humanidad La batalla podemos ganar Mano a mano, unámonos más Agradeciendo a los que por las calles están Juntos, con la humanidad Seguimos aquí, seguimos aquí Mirando la ventana, y el tiempo pasar ¿Qué pasará? Ni yo lo sé Noticias buenas, casi no nos dan No se quejaremos, no hay marcha atrás Tan solo unidos desde nuestro hogar Algo bueno pasará, con fe se logrará Pues esta batalla, la podemos ganar Juntos, juntos, lo podemos lograr Juntos, en la adversidad Otras veces podemos triunfar Siempre juntos dando a los demás Apoyando a los que necesitan más Juntos, desde nuestro hogar Juntos, con la humanidad La batalla podemos ganar Mano a mano, unámonos más Agradeciendo a los que por las calles están Juntos, con la humanidad